Hola vikingos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo uno de los videos más esperados del 2015 y que creo que también no puede faltar en ningún canal booktuber y ese es mi top de lecturas del año 2015. Este año leí grandes, grandes cosas, por lo que realmente es una lista de 10 libros pero solamente voy a poner los primeros 5 aquí y si quieren ver la lista entera los invito a que pasen a mi blog en donde va a estar completita porque hay muchos que pues la verdad no podía dejar fuera entonces decidí ampliar un poco pues mis recomendaciones También quiero decirles que estos son libros que yo leí en el 2015 no necesariamente que se hayan publicado en este año así que habrá un poco de todo ¿Qué les parece si empezamos? En número 5 voy a poner La más densa tiniebla de Toño Malpica Este libro de ediciones El Naranjo de verdad fue una de las cosas más increíbles que leí este año porque en una era en la que estamos llenos de retellings y reimaginaciones de los cuentos clásicos El señor Malpica tomó los cuentos de Hans Christian Andersen y los convirtió en algo verdaderamente macabro y además por si fuera poco van acompañados de unas ilustraciones que pues te llevan a este universo tan tétrico que él creó y que para mí fue un verdadero deleite leer Este libro en verdad consolidó a Toño Malpica como uno de mis escritores favoritos así que sí, está en un muy honroso quinto lugar En cuarto lugar voy a poner un libro de corte juvenil y de fantasía que es An Ember in the Ashes de Sabata Here o Una Llama entre Cenizas Este libro ya está traducido simplemente falta que lo traigan a México pero yo creo que ya no debe de tardar en llegar y bueno, esta es la historia de una chica llamada Laia y un chico llamado Elías ella es parte de un pueblo sometido por el imperio al que pertenece Elías y sus historias se van a juntar de una manera fantástica en la cual va a haber magia, guerra, sangre, amor y de todo y en verdad es apasionante o sea, yo lo leí en un solo día de que no podía soltarlo se los recomiendo muchísimo además de que la señora Sabata Here me chismeó por ahí Osvaldo que es discípula de Brandon Sanderson quien es como uno de los dioses de la escritura fantástica entonces pues bueno, la verdad es que la discípula ha aprendido bastante bien y por si fuera poco, este que iba a ser un libro único ya decidieron hacerlo trilogía entonces pues están a muy buen tiempo de entrarle para que se vayan pues agarrando el paso con los siguientes dos que van a salir que yo ya no puedo esperar en número 3 está un libro de mi autor favorito que por alguna razón no había leído y que apenas hice este año y fue Stardust de Neil Gaiman este libro también de fantasía me encantó, me encantó seguimos la historia de un chico llamado Tristan Thorne que decide que va a ir a recuperar una estrella fugaz que cayó a la tierra para dársela a la chica que ama y así que ella le conceda su mano en matrimonio Tristan tiene que cruzar un muro y detrás de este muro va a encontrar un mundo lleno de seres mágicos de brujas, de fantasmas y de cuanta criatura extraña a ustedes se puedan imaginar y bueno es una historia así de fantasía pero con ese toque oscuro que siempre tiene Neil Gaiman y que además no sé cómo lo logra pero siempre te hace sentir all the feels entonces a mí me encantó de verdad lo disfruté muchísimo y me arrepentí hasta de no haberlo leído antes sin duda Stardust es de lo mejor que leí este año y acabo de ver la película y me encantó también entonces muy bien ahí en segundo lugar está una trilogía sé que esto es un poco trampa tal vez pero es que los tres libros me encantaron y me estoy refiriendo a Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval esta trilogía bueno yo la descubrí apenas a principios de este año y no pude soltar el primero Las dos muertes de Lina Posada me pareció un libro magnífico que es una historia de vampiros que empieza de una manera muy ligera hasta un poco cómica y cuando te das cuenta está sumergido en una historia súper intensa con unos tintes muy terroríficos pero también tiene mucha aventura y también tintes de romance entonces en verdad que es una trilogía que lo tiene todo ya saben que hace poquito salió el tercero que es La Venganza y bueno en verdad nunca podré recomendarles lo suficiente esta trilogía para que se animen a leerla porque a mí me fascinó o sea la acabo de terminar relativamente y ya me muero por releerla porque me fascinó entonces sí fui muy afortunada de poder haber leído esos tres libros este año y en número uno está un libro del maestro del horror no podría ser otro Stephen King con Salem Slott este libro es otro de esos que yo tenía pendiente de leer desde hacía muchísimo tiempo finalmente este año se dieron las condiciones y bueno, o sea magnífica historia de vampiros en la cual Stephen King involucra a todo un pueblo y nos cuenta una historia verdaderamente escalofriante en la cual no sé cómo lo logra pero todos los personajes se embonan también y la historia es tan redonda que te atrapa a pesar de que les digo que son muchísimos personajes y que ves como que el tamaño del libro y te intimida un poco se va como agua y tiene escenas que yo creo que ya son icónicas hoy en día no les quiero decir por si no lo han leído pero en verdad si quieren una buena 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 historia de vampiros tienen que darle una oportunidad a Salem Slott que fue lo mejor que yo leí en el 2015 como les digo algunos libros se quedaron fuera en mayor parte porque eran relecturas por ejemplo este año volví a leer Drácula este año volví a leer Frankenstein este año volví a leer El Exorcista que son tres de mis libros favoritos de todos los tiempos pero pues ya no están en esta lista porque ya pues son del pasado ¿verdad? ya no es justo compararlos con los que leí por primera vez en 2015 así que en fin si quieren ver el resto de magníficas lecturas que tuve este año entre las que está por ejemplo Amanecer Rojo de Pierce Brown que me pareció una cosa brutalmente increíble como les digo pasen a mi blog chicos cuéntenme ustedes que leyeron este año que fue lo que más les gustó me encantará saber si ya leyeron alguno de estos si se les antojó les mando un abrazo enorme les deseo que tengan un fin y un inicio de año excelente ya saben que yo los quiero mucho les mando un abrazo y nos vemos la próxima